Música Aquí resulta responsable de la entrega de la documentación en tiempo y cuando y volvemos otra vez a repetirlo, nos entregan o bien minutos antes de la sesión o en la noche de un día antes de la sesión. Yo les pido, por favor, que se tomen de nuevo esta petición y se lo digo a usted también, señor presidente, porque sé que tiene la facultad de nombrar al director de la Cultura y las Artes. Por favor, me voy a obtener mi voto porque no lo conozco, apenas me llegó el documento y que no vuelva a pasar porque si no, mi voto siempre me lo tomo para ver. Música 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 Música